El paro baja en Ávila en 464 personas en el último mes o lo que es lo mismo un 3,3%. El sector servicios y la construcción siguen aglutinando el mayor número de desempleados que en este momento se sitúa en 13.374 personas en nuestra provincia. Eso sí, son 1.846 menos que hace un año. Jueves 4 de mayo, bienvenidos una vez más a la actualidad en esta segunda edición de los informativos de la 8 Ávila. Vamos con titulares. El plan de actuación del Museo del Prado hasta 2020 incluye el Palacio de los Ávila. El documento sí recoge el compromiso de la Pinacoteca con este centro que está comprendido entre sus estrategias de actuación. Deja claro que el Prado dispondrá de una sala propia en el edificio en la que mantendrá un programa expositivo de calidad. Las consultas de las administraciones en Ávila generan 438 dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y León desde su puesta en marcha en 2003. Unos datos que se han dado a conocer en las jornadas sobre función consultiva que esta mañana se han celebrado en el Palacio Los Serrano con la mirada puesta en los 248 municipios de nuestra provincia. Una jornada de jueves en la que también destacan estos otros asuntos. Se cierra el plazo para presentar candidaturas para optar a la presidencia del PP de Ávila. A las cinco y media de esta tarde, Miguel Ángel García Nieto entregaba sus 150 vales, los mismos que por la mañana ha entregado Carlos García. El próximo sábado se proclaman las candidaturas con la mirada puesta en las votaciones del día 19. La Policía Nacional detiene a un hombre de mediana edad por almacenar en su vivienda de un pueblo de Ávila más de 5.000 vídeos de pornografía infantil. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Tercer partido de eliminatoria entre Carrefour, El Boulevard y Zornocha. Con uno a uno en el marcador, los verderones buscan sumar mañana su segunda victoria. En los finales de partido espero que el equipo tenga más personalidad y que queramos el balón en esos momentos finales para matar los partidos. Y este sábado la Escuela Nacional de Policía acoge el cuarto trofeo de natación organizado por el Club de Natación Abulense. Un total de 13 clubes, dos de ellos de la capital y cerca de 300 nadadores formarán parte de este torneo. Es la imagen que deja esta jornada de jueves con nubosidad de evolución esta misma tarde. En Ávila capital se ha alcanzado una mínima de 10 grados a las 5 de la madrugada. Ya en la provincia una mínima de 2 grados a las 5 de la madrugada en el puerto del Pico. El paro baja en el mes de abril en 464 personas en nuestra provincia. Aún así 13.374 personas engrosan las listas del desempleo. Pero hay otro dato positivo. Lo encontramos en la cifra interanual, ya que hay 1.846 abulenses que han encontrado un trabajo. 13.374 personas engrosan las listas del paro en Ávila en este momento. Son 464 menos que en marzo, lo que supone un descenso del 3,35% en términos mensuales en nuestra provincia. De los 13.374 parados, 7.371 son mujeres y 6.003 hombres. El sector servicios y el de la construcción fueron los que más vieron reducir su número de parados con 280 y 100 personas respectivamente, siendo la industria donde menos contrataciones se realizaron. Si comparamos el dato del paro con el mismo mes del año anterior, el desempleo se ha reducido en más de un 12%, es decir, en 1.846 personas. En el conjunto de la comunidad, en abril el paro bajó en 6.856 personas y deja un total de 171.000 desempleados. En cuanto a los datos de afiliados a la Seguridad Social, son 990 más que hace un año, registrándose en el último mes una subida del 0,81%, con 414 afiliaciones más y hasta llegar a un total de 51.311. Y entre las reacciones con FAE liga el descenso del paro en el último mes a la Semana Santa, pero espera que estos datos coyunturales se conviertan en habituales para dar confianza al sector económico y a los posibles inversores. La patronal abulense estima que sigue siendo fundamental adecuar los costes laborales a la realidad de cada sector o empresa. Las consultas de las administraciones en Ávila han generado 438 dictámenes del Consejo Consultivo desde 2003. En la jornada de hoy, dicha institución ha realizado una jornada informativa para dar a conocerse. Quieren hacer visibles los procedimientos que pueden tramitar con garantía. En esta jornada, lo que deseaban desde el Consejo Consultivo de la Comunidad era dar a conocer su función. Recuerdan que generan dictámenes, en su mayoría preceptivos, para así salvaguardar la legalidad y derechos de los ciudadanos. Alcaldes y secretarios de la provincia han escuchado dichas herramientas en unas conferencias que cuentan con el apoyo de la Diputación Provincial. Vamos a trabajar todo el tema de la administración electrónica tan importante a día de hoy en la administración local y por lo tanto yo quiero agradecer a su presidente, hoy aquí me acompaña, Mario Milivia, que hayan decidido acercarse a la provincia de Ávila, acercar el Consejo Consultivo. En cuanto a cifras a resaltar, desde el año 2003 para toda la comunidad se han aprobado 13.800 dictámenes en el Consejo Consultivo, de los cuales 480 eran de Ávila. Citan como ejemplo una consulta facultativa formulada por el Ayuntamiento de Piedra Alaves sobre la gestión al Somacil para un proyecto de mejora de instalaciones de alumbrado. En asuntos de especial repercusión o trascendencia, es decir, que no se agoten en el propio Ayuntamiento, que no tenga el Ayuntamiento la posibilidad de resolverlo por sí mismo, que afecten a otros Ayuntamientos, que tenga trascendencia para el municipalismo, el Pleno de un Ayuntamiento puede pedir una consulta facultativa al Consejo Consultivo. Se ponen por tanto así a disposición de cualquier entidad que quiera de sus servicios. El plan de actuación del Museo del Prado hasta 2020 incluye el Palacio de los Ávila. El documento que hoy publica Diario de Ávila sí recoge el compromiso de la Pinacoteca con este centro. Dicho plan recoge que el Prado dispondrá de una sala propia en el edificio en la que mantendrá un programa expositivo de alta calidad junto a las obras del Museo de Ávila. Recordamos, eso sí, que aún quedan varias fases de actuación de cara a una apertura que lleva esperando casi dos décadas. El plan de actuación 2017-2020 del Museo del Prado es también el del Bicentenario, teniendo en cuenta que este se conmemora el 19 de noviembre de 2019. Aunque mañana el Comité Organizador del Congreso Provincial del PP fijará el calendario y plazos a seguir hasta el 9 de mayo, hoy se cerraba el plazo para presentar candidaturas. Para ello, el precandidato Miguel Ángel García Nieto acudía a la sede del partido esta misma tarde para dejar claro que su proyecto está centrado en una transición tranquila. A las cinco y media de la tarde, Miguel Ángel García Nieto presentaba sus 150 vales agradeciendo la confianza de aquellos que han apostado por él. Tener tranquilidad, hago un llamamiento para eso, hay que tener también la capacidad de saber que este es un proceso democrático, un proceso abierto en el que todo el mundo puede expresar su voluntad como quiera, y un proceso sobre todo entre compañeros, somos compañeros de partido, aquí no hay bandos que valga. Asegura que ha hablado con el presidente de los populares de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para saber su opinión sobre las dos candidaturas. Evidentemente no le gusta igual que no me gusta a mí y no le gusta a nadie, lo deseable es que hubiera una sola candidatura, que hubiéramos sido capaces de entendernos y que hubiéramos sido capaces de hacer una sola candidatura y un solo proyecto. Porque asegura García Nieto que en las siete reuniones que ha mantenido con el otro precandidato, Carlos García, le ha ofrecido su proyecto de transición tranquila. Ante una oferta, lógicamente dos personas tienen que poner de acuerdo, si esa oferta no convence, pues lógicamente cada uno tira para ese proyecto, dentro eso sí, y lo quiero dejar alto y claro, del respeto, de decirles que aquí no sobra a nadie. Esta mañana me preguntaba algún compañero suyo que si yo voy a prescindir de la gente de la otra candidatura, ni muchísimo menos. Reitera que no hay bandos y sí un solo bloque. Define su proyecto como una apuesta por la integración. Un proyecto renovado, de arriba a abajo, de renovación, de arriba a abajo, de caras, de personas, de estructuras. Eso es lo que yo propongo, una transición tranquila a ese nuevo modelo, que es lo que estoy tratando de trasladar a nuestros afiliados. Y también con nuevos sistemas de participación. Asegura que una vez organizado el partido, pretende hacer un proyecto de futuro a 15 o 20 años vista. Un proyecto de provincia, un proyecto, nuestra obligación no está aquí dentro, no está dentro de la sede, está de las paredes para afuera. Todo con el fin de atender las necesidades de los abulenses. Pero el primero en presentar sus avales esta mañana, los mismos que García Nieto, ha sido Carlos García, que apuesta por un proyecto de renovación. Según Carlos García, esta entrega significa un proceso democrático y como ejemplos, el número de avales presentados se eleva a 150, tal y como ha acordado con Miguel Ángel García Nieto. No tiene ningún sentido desnivelar ahora mismo ninguna balanza, de que si yo he cogido más, yo he cogido menos. Todo lo contrario, yo creo que es el buen ambiente que tiene que reinar en este proceso. Al preguntarle por el nombre de alguno de esos avalistas, apostilla que todos merecen el anonimato. Es igual de importante el aval de un alcalde o de un afiliado de un municipio de 100 habitantes, que mismamente el aval que pueda transmitir, por ejemplo, el alcalde de Ávila. Carlos García dice abanderar un proyecto basado en la cercanía y en la participación activa, donde escuchar a los ciudadanos sea lo prioritario. Si ganará... No sobra absolutamente nadie. Este Congreso no tiene que ser un Congreso ni de vencedores ni de vencidos. Este Congreso se presentan dos candidaturas, porque actualmente hay dos proyectos diferentes. Un proyecto que aboga por una transición y un proyecto que encabeza Carlos García, que apuesta por una renovación. Ese ha sido a su juicio el motivo por el que hay dos candidatos a presidir el partido. Hemos tenido muchísimas reuniones, también lo quiero dejar claro, para intentar acercar y aunar posturas. Lo que ocurre es que luego a la hora de exponer los diferentes proyectos, como comentaba anteriormente, yo creo que ahora mismo lo que necesitan los sabulenses y lo que necesita el Partido Popular de Ávila es un proyecto de renovación en el que no sobra nadie, pero no creo en un proyecto de transición. Vuelve a incidir en que no hay bandos. Todas las personas que ahora mismo encarnan un proyecto u otro estaríamos todos juntos trabajando por pedir el voto para el Partido Popular. Tenemos todos el mismo objetivo, todos, que es defender los intereses de los sabulenses. El próximo sábado el PP de Ávila proclamará las candidaturas y ya el 19 de mayo se realizará la votación. Si alguno de los dos candidatos obtiene más del 50% de los votos o una diferencia de 15 puntos, será proclamado único. Si no, habrá segunda votación en el Congreso del 9 de junio. Por otro lado, los procuradores del PSOE por Ávila tachan de falsos y humillantes los presupuestos de la comunidad para nuestra provincia. Piden a los sabulenses que planten cara al Partido Popular ante lo que consideran una burla. Los procuradores socialistas definen los presupuestos de la comunidad como irrisorios para la provincia de Ávila. Son unos presupuestos de transición sin inversiones reales y que son puramente para hacer frente al gasto ordinario. Es una auténtica burla y algo que absolutamente a lo que nos conlleva es a perder el tiempo. Porque aseguran que la Junta no ejecuta jamás lo que presupuesta para un año e inciden que mucho menos lo hará para seis meses. Aseveran que en las inversiones para Ávila no hay ni un solo euro para un plan especial de empleo, ni para un claro plan industrial, la conexión con las EIS o en materia ferroviaria. Ni un solo euro para un clamor ciudadano que es que tengamos un acelerador lineal en Ávila. Absolutamente nada para acercar las infraestructuras sanitarias a las zonas periféricas. Y hacen hincapié en que el anunciado mamógrafo digital se lleva esperando desde hace cinco años. Además, explican que para el Colegio de Ladrada y los centros de salud de Madrigal y Burgondo se vuelven a presupuestar cantidades de otros años. El PSOE presentará enmiendas parciales para las necesidades de Ávila. La Comarcal 501, que es una reivindicación que tenemos histórica, incluso la recogieron ellos en el plan de carreteras 2008-2020. No faltarán enmiendas para la mejora de la sanidad, la industria y el empleo. La portavoz del equipo de Gobierno Municipal también se ha referido hoy al proyecto de presupuestos de la Junta que no incluye partidas provincializadas para la piscina, el mercado de abastos o la antigua estación de autobuses, tal y como ha criticado Izquierda Unida. Dice Patricia Rodríguez que les sirve el compromiso que han dejado patente tanto el vicepresidente de la Junta como la consejera Alicia García. Nosotros vamos a trabajar en diseñar ese proyecto de nueva piscina con el convencimiento de que va a existir esa cofinanciación y que por supuesto saldrá de esas partidas que no están provincializadas. Nosotros lo que deseamos y esperamos es que se financien cantidades suficientes que sea posible ejecutar, iniciar proyectos que a nosotros también nos parecen muy importantes como la revitalización del mercado de abastos o un futuro proyecto en la antigua estación de autobuses. De ello hablaba la portavoz municipal en la habitual rueda de prensa de los jueves en la que ha dado cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno. Una sesión bastante light en la que han salido a licitación las actividades de animación infantil y los talleres de ejercicio físico y salud para este año. También se daba cuenta del nivel de los embalses que han caído dos puntos hasta el 98%. El Comité de Empresa de Nissan continúa sin saber el calendario de reuniones con la multinacional para abordar las negociaciones. Así lo han dado a conocer tras una reunión mantenida con la subdelegada del Gobierno en Ávila, María Ángeles Ortega. Ella se ha comprometido a reunir a todas las administraciones locales para que escuchen al Comité y también a mediar para que exista un encuentro con el Comité y el Ministerio. Las primeras palabras de los miembros del Comité de Empresa han sido de agradecimiento hacia la persona de la subdelegada porque aseguran que ha sido ella quien ha solicitado el encuentro y ha esperado emitir cualquier valoración a la espera de sus argumentos. Lo que le hemos solicitado es que pida una reunión con el Ministerio y con nosotros que la solicite de nuevo y con el resto de administraciones para que por lo menos cuando hagan declaraciones tengan en cuenta ambas partes. Le hemos trasladado el daño que nos han hecho las declaraciones que han hecho las administraciones públicas porque vamos por la calle y parecemos poco menos de que nos quejamos si está todo solucionado. Hablaré con la Junta de Castilla y León, con la Diputación y por supuesto con el Ayuntamiento de Ávila y estaremos todos. Yo siempre he insistido que además de representante del Gobierno, que lógicamente por eso me pide una reunión con el Ministerio, a la que también me comprometo a facilitar en la medida en que yo pueda, a través también de la delegación del Gobierno en Castilla y León, por supuesto, siempre con ellos por delante, pero tengo claro que siempre hablo como abulense. Como abulense me preocupa que en Ávila, como decíamos en un principio, desaparecieran cerca de 500 familias. Recuerdan que el próximo jueves una empresa externa realizará, a petición de los sindicatos, un estudio de viabilidad. Vamos a ver si lo que nos está planteando ahora la empresa tiene sentido que nosotros lo podamos aceptar o no, porque evidentemente a un proyecto en el que una empresa de expertos en materia económica nos diga que no tiene ninguna viabilidad, lo que no vamos a hacer es aceptarlo. Dicha empresa informará al Comité de Todos los Condicionantes el mismo 11 de mayo de todo lo que hayan recabado. Ahora centramos la mirada en el descenso de matriculaciones de turismos en el último mes en nuestra provincia. Caen las matriculaciones de turismos en Ávila un 15,4% en el mes de abril hasta las 159. Sin embargo, si nos fijamos en el dato de los últimos cuatro meses, las matriculaciones subieron un 0,4% hasta un total de 707. En el conjunto de la comunidad, abril cierra con un descenso de casi el 11% con 2.615 unidades. Detenido un hombre de mediana edad por almacenar más de 5.000 vídeos de pornografía infantil en su residencia en un pueblo de Ávila. La operación que podría trascender a otros puntos del país continúa abierta. Fue la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía la que tras detectar un elevado tráfico de archivos de contenido pedófilo la que realizó las investigaciones. Estas llevaron a la detención de una persona sin antecedentes de este tipo que almacenaba más de 5.000 vídeos de pornografía infantil en una vivienda en Ávila. Algunos de gran dureza ya que contenían abusos a niños de entre 2 y 6 años de edad. Este material está siendo analizado para identificar además posibles víctimas con lo que también podría haber más detenciones. La investigación, por tanto, continúa abierta. Una operación que ha valorado esta mañana la subdelegada del Gobierno en Ávila. Todo lo que se persiga, tanto el acoso escolar como la pornografía infantil, como el abuso sexual a menores, como el maltrato a menores, como todo lo que tenga en relación con la población más vulnerable y los menores lo son, porque no tienen todavía formada su personalidad, todo me parece bien. Entonces, felicito por supuesto a la Policía Nacional que ha podido llegar a esto. Una veintena de alumnos de la UCAP del título de Experto en Marketing Digital y Creación de Empresas han presentado los resultados prácticos del proyecto que han desarrollado durante este segundo cuatrimestre en la empresa Santa Teresa gracias al apoyo de Accenture. Se trata de una oportunidad para que las empresas se acerquen a las aulas y de que, a su vez, los alumnos adquieran la experiencia necesaria en su formación de cara a afrontar el mercado laboral. Ellos han analizado una serie de casos prácticos que nosotros les poníamos encima de la mesa. Es una especie de consultoría que les pone un escenario real de lo que es el mundo de Accenture, por ejemplo, y a partir de ahí han analizado cuál era la metodología que tenían que seguir. Todos ellos, desde el principio del segundo cuatrimestre, hacen un proyecto concreto trabajado con la propia empresa Santa Teresa para, en aquellas áreas que creen que pueden aportar los alumnos desde la propia empresa, hacer estudios de marketing, de viabilidad y, en definitiva, de contactar lo que vemos en las aulas con la vida real empresarial. Avalado por una trayectoria de casi cuatro décadas, el artista Bernardo Pérez expone casi una treintena de obras en la Sala José Hierro del Episcopio. Se trata de una muestra muy particular en la que el artista convierte los metales en materia viva. Es una muestra poco habitual la que se exhibe en el Episcopio en estos días. El artista Bernardo Pérez Refollo ha creado a partir de los metales obras pictóricas de una gran calidad en la que los paisajes, motivos musicales y la abstracción picasiana son predominantes. Llama la atención cómo es capaz de que, cuando vengamos aquí, veamos, en lugar de un frío metal, podamos ver un paisaje, la naturaleza, casi texturas, tacto, y él anima siempre incluso a tocar para que nos demos cuenta que es metal, que no es materia viva. El recorrido expositivo permite apreciar el complicado trabajo de este artista, que reconoce la dificultad de sus obras, sobre todo a la hora de aportarles profundidad y color. Presento unas formas y una serie de materiales con los que yo trabajo. Trabajo desde el cobre, metal, aluminio, plata, níquel, una variedad enorme de metales. Claro, yo dispongo de tan pocos colores. La selección puede contemplarse hasta el 14 de mayo en la Sala de Exposiciones del Episcopio. Incluido en la programación de actos festivos del Ayuntamiento con motivo de la celebración de San Segundo, el Auditorio de San Francisco ha acogido un recital poético a cargo del juglar Paco Galán. En su actuación se hizo acompañar de Milagros Vela, que declamó algunos poemas, y del guitarrista Pepe Rivas, que puso la nota musical a las palabras. Dividido en tres partes, el Auditorio pudo disfrutar de poemas como el Cántico Espiritual, de San Juan de la Cruz. Ávila acogerá del 12 al 14 de mayo su primera tuizquedada cultural. Una iniciativa que reunirá diferentes disciplinas y que seguirán de cerca a una decena de blogueros de toda España. La novedosa iniciativa, nacida de la labor de difusión de distintos aspectos de Ávila usando las nuevas tecnologías, será una primera carta de presentación, la oportunidad de crear contactos culturales a través de las redes sociales. No es habitual hacer una tuizquedada que presenta distintas facetas de la cultura que se hace en un lugar. Nos parecía un escaparate interesante y un punto de partida. Teatro, música, arte o poesía se darán cita en este proyecto en el que se involucrarán casi un centenar de personas y que espera conseguir miles de impactos. Yo pienso que a través de las redes sociales, de los blogs, de los tuiteros, de los que llevan páginas de Facebook, de todos aquellos que utilizamos un poco las redes sociales, pues yo pienso que es una buena manera de sacar fuera de Ávila un patrimonio como es la cultura. Por otro lado, el Ayuntamiento ha dado a conocer la propuesta literaria El Episcopio presenta para este mes de mayo. Incluye dos citas, una con la novela y otra con la poesía. También ha adelantado la esencia de la conferencia por Un ciclismo mejor, que será impartida por Víctor Sastre el próximo 9 de mayo en El Episcopio. Creen en los valores que van unidos al deporte. O sea, no es solo el deporte como una actividad física, que en sí ya tiene mucha importancia, sino todo el trasfondo filosófico que tiene detrás. En un principio no sabíamos qué título íbamos a poner en la conferencia, en la charla, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando, bueno, pues yo quería hablar de deporte solamente de base, ¿no? Finalmente se anunció la próxima exposición Ávila a Plumilla de Domingo del Prado, que se alojará en el Episcopio a partir del día 16 de mayo. El deporte es ahora protagonista. Carrefour, el Boulevard busca sumar mañana el segundo punto de la eliminatoria ante Zornocha. Con 1-1 en el marcador, la eliminatoria entre Carrefour, el Boulevard y Zornocha afronta los partidos de vuelta en un pabellón que registrará un gran ambiente y ante un rival que sabe lo que tiene en juego. Los perderones saben por dónde pasan sus opciones tras lo visto en el Kun. Tienen que notar un poquito la obligación de ganar, que juegan en casa, que nos tienen que ganar tres partidos seguidos para cerrar la eliminatoria y si nos ganan esos tres partidos seguidos, pues, oye, se les da la mano y la enhorabuena. Pero creo que el equipo ha demostrado durante todo el año, y más fuera de casa, que están jugando con personalidad, que no se arrugan en campos complicados. Los dos primeros encuentros de la serie han dejado mucha igualdad, por lo que David Mangas pide a los suyos un paso adelante en los momentos finales. Espero que el equipo tenga más personalidad y que queramos el balón en esos momentos finales para matar los partidos. Creo que el pasado domingo nos quemó el balón, nadie lo quería. Una plantilla que está en condiciones de poder sumar. Solo hay que hacer un último esfuerzo más. Han entrenado todos con normalidad y, bueno, pues, esperar mañana que el que no quiera jugar este tipo de partidos, pues, creo que se debe plantear su futuro en el baloncesto. Un futuro que de momento pasa por vencer mañana a partir de las 8 de la tarde a Cernocha en Amorolleta. Este sábado, la Escuela Nacional de Policía acoge el cuarto trofeo de natación organizado por el Club de Natación Ambulense. Un total de 13 clubes, dos de ellos de la capital, el organizador y el ciudad de Ávila, y cerca de 300 nadadores, tomarán parte de este torneo que comenzará a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las 7 de la tarde. Una cita que mantiene el formato de ediciones anteriores con la disputa de todos los estilos en pruebas de 50 y 100 metros y que cuenta con un año más con el apoyo de la Universidad Católica encargada de aportar todos los trofeos y medallas a los vencedores de las distintas categorías. Es una competición muy vistosa porque es muy rápida, de mucha velocidad, y eso es bastante vistoso. Momentos tan puntuales y tan difíciles como estamos pasando en la ciudad con el cierre de esa piscina cubierta, pues toda la mano y toda la aportación que nos está haciendo a la ciudad es importantísima. La escuela es de Ávila, consecuentemente cualquier actividad en que la escuela pueda aportar su granito de arena con nuestras instalaciones, con nuestro mejor o peor hacer. Uno de los objetivos y de los compromisos fundamentales que tenemos en la Universidad Católica de Ávila, como no podía ser de otra forma, es fomentar todo el deporte base y a todos los clubes y organizaciones deportivas que hay en la ciudad. Y más de un centenar de ciclistas desafiaron al frío, el viento y la lluvia para participar en la primera edición de la marcha entre encinas organizada en Santo Tomé de Zabarcos. La plaza de Santo Tomé de Zabarcos se llenaba de amantes del ciclismo, llegados de diferentes puntos de la provincia y de la capital. Sabían el recorrido, 32 kilómetros, unos 500 metros de desnivel aproximado, pero no contaban con el viento y la lluvia, por lo que había que ir preparado, tanto de ropa como de bici. Yo creo que por el terreno que llevamos hoy vamos a usar de mitad de piña para arriba, ya que es una marcha tranquila, que vamos a hacer todos en familia y lo que queremos es disfrutar. Ir ahí con la gente, ayudar y hacer amigos si se puede. Caras conocidas como Ángel Arroyo, Julio Jiménez o David Navas. El ciclismo es un deporte que a todos apasiona y que suma gente a las fiestas de la localidad. La verdad es que es un complemento a lo que es la festividad religiosa, porque celebramos nuestro Cristo, el Cristo del Humilladero, el día 3. Esto es una moda ya que viene para quedarse y cada vez va a ir a más. Rampas, tierra, en grupo o en solitario. A avituallamiento en Solana y a completar el recorrido. La inscripción se ha destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer y Cruz Roja. Y en mente, por supuesto... Hay que tener cuidado y siempre respetar sobre todo a los ciclistas en la carretera. Para que estas imágenes se repitan muchos años más. El FMC UCAP Racing Engineering consigue el tercer puesto en el Rally de Gigra Alfaro en Alaurín de la Torre Málaga. Aunque en la 32 edición de esta competición, el agua y la niebla han aumentado la dificultad de la carrera, el equipo universitario FMC UCAP consiguió la tercera plaza con el Peugeot 205 GTI de Juan Carlos Fernández y Héctor Vicente, tanto en la categoría de Scratch como en la categoría pre-90. Ahora, las siguientes pruebas serán en Asturias, Extremadura, Áviles y La Coruña, en el marco del Campeonato de España de Históricos. Conozcamos las previsiones del tiempo para mañana. Día inestable el de mañana en la provincia de Ávila, con riesgo amarillo por rachas de 80 km por hora. En La Moraña, 8 grados de mínima, tanto en Madrigal de las Altas Torres como en Arevalo. Acercándonos a la capital, misma tónica, con mínimas de 8 en Maello y Ávila. En nuestro camino hacia el Valle del Corneja, nubosidad y posibles tormentas. El Mercurio podría bajar hasta los 7 grados en Piedraíta y a 3 en Hoyos del Espino. Al sur, valores mínimos de 10 grados, tanto en Candeleda como en Arenas de San Pedro. En la zona de Serranillos, Burgondo y Piedralaves, temperaturas de entre 5 y 20 grados. Misma situación en Sotillo de Ladrada. Ya en la zona de Alberche-Pinares, precipitaciones en forma de lluvia en El Tiemblo y en Cebreros, 10 de mínima. Y en las Navas del Marqués, temperaturas de entre 7 y 15 grados. Por tanto, mañana día desapacible, con lluvia por la mañana y posibles tormentas por la tarde y la noche. De cara a los próximos días, mejoran las temperaturas y desaparecen las precipitaciones. Con la previsión del tiempo, nos marchamos mañana a las 2 del mediodía. Volvemos con más noticias. Pásenlo bien.